las que convencían a las señoritas para tener intimidad con el hermano Nason, convenciéndolas de que en realidad a un apóstol como nuestro hermano Nason, no se le tomaría en cuenta como pecado, porque en ellos no hay pecado, y que mejor si le dieran lo más preciado de ellas que es su virginidad. Tal es el caso de Yaret Toriz, que muchos la conocemos, era encargada de un grupo de señoritas en Guadalajara, Jalisco, en la colonia hermosa provincia, que intentando convencer a una de las señoritas, fue grabada en audio sin darse cuenta, y aquí la forma de convencerlas. Porque esa fe viene de Dios y te hace ver mucho más allá. Dice, el varón de Dios, ¿verdad? Y lo repitió, son los ojos de nuestra alma. En ese entendimiento, me preocupó un poquito el saber si lo había platicado contigo y saber tú qué pensabas al respecto. ¿Qué es lo que te dijo él? ¿O qué te comentó? No más, no más comentó que pues, aparte de servirse, se hacían otras mentiones que eran, o completamente, pues, él es quien es, y él es sobre todo y sobre todas las cosas. Y me enseñó textos bíblicos, empezó primero con un texto bíblico, que ahorita no... ¿Avisó? No, pero creo que era del... del rey... ¿De David? Ajá, del rey de David. Y así comenzó, en sí no, no... en ese momento yo me enroqué y no dejé que terminara. Y así la dejamos, pero no alcanzó a decirme lo que ella temía, temía en decirme, porque yo me... como que me puse muy nerviosa y ella notó y ahí paró ella y dijo, pues, está bien, no más que... sí, me dijo que pues esto es de discusión y todo eso y que no me preocupara que eso es ya... que la ponga en las manos de Dios y así, cosas así. Sí, pero sí, esto fue hace... ¿cómo entiendes? Y tú, hace unos años. Imagínate. Y esto, yo quería comentarte, pues, porque yo te dije que eres muy activa y que eres, pues, súper solicita y desde que llegué al grupo, pues, no sé, y luego lo dije a ella. ¿Por qué? Porque eres de alguna confianza de Dios, tu familia y de un afecto que va más allá como de un afecto a la iglesia en general. Más de amistad, ¿verdad? Entonces yo, pues, luego le dije, yo a ella le voy a ocupar en muchas cosas. Y entonces, para esta bendición, como bien te lo digo, es algo tan especial y tan valioso. Cuando tienes algo valioso, perdón, súper valioso, que tú sabes que es carísimo, que es de... para las personas de mucho valor o que... tú sabes que es algo tan valioso, no lo dejas amanecer, no lo vas a poner a la vista de todos, no lo vas a dejar ahí y que si regresas y vas... no, porque es algo muy valioso, muy valioso. Por eso es que esto no se puede dejar en cualquier corazón, ni tampoco se puede poner en la vista de... porque aunque unos lo pueden alterar y decirte bonito, otros lo van a robar, lo van a saquear, para hacer con eso lo que ellos quieran a su propio beneficio. Y si ese beneficio es utilizado por Satanás, va a ser para mal, ¿verdad? De quien era. Entonces, por eso es lo importante de que esto se trate con tanta discreción y no porque sea algo oculto. No, m***, quiero que sea que pase. Esto no es algo oculto de... Ay, no digas nada, no, 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 que nadie sepa, no, es santo. Ahí está la diferencia, m***, de entre lo que es oculto y lo que es santo. Lo que es oculto, ay, no digas nada, y hay que nadie se entere, y como si fuera algo oculto, un apóstol en libre, pero es santo. De hecho, fue santificado y lo decía Jeremías, desde antes que naciera, me santificó los apóstoles desde antes de nacer, ya son santos, lo dijo ahorita el hermano del varón de Dios, desde que antes que naciera el varón de Dios, él era, en la presencia de Dios, en su conocimiento anticipado, él era santo, él era elegido, él era perfecto. En la santidad, c***, ¿c***, cabe el pecado? No. No cabe el pecado. En la luz cabe la oscuridad, o es luz, o es oscuridad. En el, en lo salado, cabe lo dulce, o es salado, o es dulce. No se puede, o sea, no puedes decir, esto es oscuro, pero iluminado. No, 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 o esto no, o es una cosa, o es la otra. En la santidad, no cabe el pecado. No existe, porque lo santo santifica todo. Quieren decir algo que humanamente pareciera pecado, es santificado. Porque lo que el varón de Dios habla es santo. Lo que el varón de Dios permite, las disposiciones son santas. A donde él va, santifica. Lo que él, sus proyectos son santificados por él, porque él es el santísimo. Antes el pueblo de Israel tenía un lugar santísimo, que Dios le mencionó a Moisés, ¿verdad? Construye un lugar santísimo, va a ser de estas medidas, y adentro va a ser el lugar santo, el lugar santísimo. Y todo el que entraba ahí, tenía que santificarse para poder entrar ahí. Y salía santificado, pero por Dios. Una cosa es que yo me santifique, a que Dios te santifique. Pero al lugar santísimo, el único que podía acceder era Moisés. Si alguno quería entrar, moría. Porque ese lugar del santísimo, únicamente era para el enviado de Dios. Antes era un lugar geográficamente establecido, en una parte de Canaán, del desierto. Y ahí era donde se establecía el lugar santísimo. Ahora ya no es un lugar geográfico, no son cuatro paredes, no. Está en una persona. Él es el lugar santísimo. Y todo lo que se hace para Él es santificado. Primero por nosotros. ¿Por qué? Porque venimos buscando santificar. Señor, ayúdame, dame fe, para comprender esta bendición tan hermosa. Para que Él pueda ver en mí su corazón que lo ama, que lo acepta, que lo quiere, que quiere agradarlo. Pero cuando vas delante de Él, eso que estás haciendo es, por Dios, santificar. ¿Me explico? No se santifica. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento. Señor, perdóname, purifícame, limpia. Eso es santificado. Limpiarte, consagrarte. Me consagro a Dios. Pero cuando ya estás tú, en ese sentido, pues nunca vamos a llegar a una perfecta santidad. Pero sí buscamos perfeccionarnos la manera. Pero cuando estamos delante de Él, y lo que estás haciendo, si vas a servir un plato, si vas a decir una cosilla, si vas a cantar un canto, si vas a... A lo que sea, que estés ahí, si vas a presentarle un proyecto, no vas a ir así nomás, porque si, ya, no tienes que, Señor, ayúdame, te santificas, ¿verdad? Y dame palabras, y vas a decir una cosilla, dame gracias, y para todo. Pero cuando ya estás delante de Él, lo que tú estás presentando, se convierta en santo. Porque Él lo santifica por su mera santidad. Todo lo que le rodea a Él es santo. Porque Él es el Santísimo. Y antes era el lugar Santísimo, y luego el lugar Santo. Y todos los sacerdotes que entraban al lugar Santo, eran santificados. Porque el lugar Santísimo, como no te lo comete, solo me dice esto. ¿Qué lo rodea? Y cuando está en su casa, en su familia, lo que se le presenta a Él, que si un canto, todo lo que se le presenta, todo lo que Él hace, lo que Él hace, lo que Él hace, es santo. Si fue... Es un documento, todo, 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 es santo. ¿Me explico así? Entonces, lo que Él haya comentado, o hasta lo que Él haya comentado, es santo. Pero, ¿qué haces, santo, santo, lo que te dijo? Ya no tienes por qué tú ahorita platicar, ahorita, santo, en nada de eso. ¿Por qué? Es santo, santo, lo que sea. Fue lo que Él me dijo. Dice, no, y aparte, tú puedes guardarte todo, pero ni a mí, ni a nadie me vas a contar esto. Eso es tú, y él, y eso es aquel. Ajá, entonces, ¿por qué? Por la importancia, el valor, el valor que lo merece, porque es santo. Quien atenta contra la santidad se convierte en un pido. ¿Qué es la piedad? Entender, respetar, venerar, honrar todo lo que le pertenece a Dios. ¿Aquí el templo merece piedad? Sí. ¿Nuestro cuerpo merece piedad? Sí. Porque le pertenecen a Dios. Y la impiedad es profanar contra lo que le pertenece a Dios, profanar contra lo santo, faltar a lo santo. El que no cuida a lo santo se convierte en impido. Esa la impiedad, profanar contra lo que le pertenece a Dios. Esa es la impiedad, atentar, faltar al respeto a lo que es y le pertenece a Dios. Entonces, ¿esto es de Dios? Claro. Él es el ungido de Dios. Es enviado de Dios. En él habita la gloria, la gloria y excelencia y perfección de Dios. Habita en un ser perfecto también. Es el ungido de Dios. La autoridad, la misericordia, el amor, todo está en él y proviene de Dios. Sus disposiciones serán de Dios. Lo que él diga viene de Dios. Lo que él mande es porque Dios lo quiere. Y si él permite que un día un hermano le vaya y le presente una poesía, Dios se lo permitió a él primero. Decía el apóstol Pablo, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. ¿Por qué decía eso? Todo le era lícito porque Dios le había dado el trabajo, ¿verdad? Él no tenía ley. Un sergo de Dios, no, pues, no tenía ley. Todo le era lícito. Todo. No dice, excepto eso. Todo. A Cristo, todo le era lícito. Mencionó a mi hermano. Había una mujer llamada Marta, otra llamada María. Había una mujer que se llamaba Susana. ¿Cómo le servían? De la forma que necesitaban. Le preparaban un alimento, sí. Le sonó a sus pies. María luego se fue directamente a sus pies. Ay, yo creo que venía, lo vieron que venía caminando y rápido se pusieron a limpiar. Pero luego María se acerca de él y se pone a sus pies. Imagínate, empezó, ay, Señor, le quito las sandalias o lo que llevara puesto. Y dije, no, ¿por qué? Porque había un entendimiento de que en él había una santidad y que todo le era lícito. Igual que el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, que el apóstol Señor. Y ahorita, ¿qué le apóstol Señor? En ese entendimiento digo, concedeme Señor servir a tu serbo en todo lo que tú me quieras permitir. Pero da mi fe. Da mi entendimiento. Fortalece y afirma mi fe cada día. Para cada día hacerlo con mayor agresión. No quiero continuar, pero sí quisiera volver a platicar contigo, si tú quieras. Sí. Igual no, no, es como que. Lo más es que yo quiero que lo que hayan platicado, pues quede bien explicado. No se haya quedado así como a medias. ¿Verdad? Y que tú comprendas en ese sentido de que esto es santo. No es oculto. No es de que, ay, no, no, no. No es que es santo, y lo santo merece piedad. Hasta esto, todo lo que pertenece al varón de Dios, lo que es para él, es santo. Porque él lo santifica. Si va un hermano y presenta un acto de magia, ¿es santo efecto de magia? ¿Por qué? Porque se ve el acto del lugar santísimo, que es el lugar santísimo, y es santificado. Si va un hermano y a las hermanas que les toca servir, lo que están haciendo, que parece muy material un servicio, lo que es santo, porque están en el lugar santísimo, que es ahí con él, para él, por él, pensando en el ministro. Lo hacen pensando en el varón de Dios. Lo hacen pensando en el varón de Dios, quiero agradarlo, quiero que sean 20, 15 minutos que van a estar cerca de él, porque es una bendición. Y todo, todo, todo lo que el hermano que está cocinando abajo, la hermana que está diciendo Yo a lo mejor, un cajón, una poesía, todo, 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 todo es santo. También cuando vas a servir te dicen, no digas nada, ¿por qué no? No lo voy a decir, suplica. Claro, porque eso es tan santo. Porque no se puede, no se puede repartir, no se puede. Por supuesto que no, no se puede, ni se debe. Y yo estaría siendo una persona impreña. Aparte de la indiscreción, de la imprudencia, sería una impiedad, porque estaría saqueando la tienda del justo, robando lo que había adentro y repartiendo. ¿Me explico? Pues esto es tan bonito que me gustaría que lo platicamos en un día de estos, pues en la semana, si tú quieres. ¿Sí? Y esto siempre ponte en oración. Ayúdame, señor. Y dame, dame fe, dame entendimiento. Dame, en el amor que tú has puesto en mi corazón, todavía afirma, lo fortalece. Es lo que le pedimos todos, todo. Ese reconocimiento, esa obra perfecta, ese amor, esa fe, señor. Fortalécela cada día, afírmala cada día, para que mis obras sean manifestadas, no sean la manifestación de ese amor. ¿Verdad? Y te digo, si tú me dices, yo no quiero saber, no te preocupes. Entonces, lo que hablo contigo, esto sí que hablo contigo, lo puedo hablar contigo. ¿Qué? La santidad de un apóstol. Esto que hablo contigo, lo puedo hablar contigo. Dios, ¿qué es la piedad, la santidad? ¿Quién es un apóstol en la tierra? ¿Qué significa el lugar santísimo? La entrada a la salvación, el reino de los cielos entre nosotros, la gloria de Dios con nosotros. Y para nosotros, el amor de Dios y la misericordia de Dios para nosotros. Por él. Todo es por él. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nason Joaquín García, se escuda de manera inteligente en el ejemplo del rey David, pero, el rey David confesó su pecado y además no lo volvió a hacer, pero vemos que las reclutadoras, como Yaret Torís, de forma continua traían víctimas para ser abusadas bajo engaño. Esta práctica se da desde antes que el hermano Aarón apostatara de la fe, cuando creía en la doctrina de Saulo y Silas, donde están nuestros orígenes. Saulo tenía dos mujeres y Aarón Joaquín aprendió bien el arte de adoctrinar la enseñanza de Jesucristo y en su nombre tener relaciones para santificar o por el hecho de ser santo. Lo mismo sucedió con Samuel Joaquín, y lo mismo sucede hoy con Nason Joaquín, la diferencia es que hoy, a través de los medios de comunicación, quedan guardadas las evidencias. ¿Qué es lo que te dijo él? ¿O que él comentó? No, pero que era del... del rey... Ajá, del rey David. Y así comenzó, en sí no... En ese momento yo me rompí y me dejé que terminara. Entonces, por eso es lo importante de que esto se trate con tanta discreción, y no porque sea algo oculto. No, m***o, quiero que sea que sea así. Esto no es algo oculto de, ay, no digas nada, no, 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 que nadie sepa, no. Es santo. Ahí está la diferencia, m***o, de entre lo que es oculto y lo que es santo. Lo que es oculto, ay, no digas nada, y hay que nadie se entere. Y como si fuera algo oculto, un apóstol en libre. Quieren ver algo que humanamente pareciera legal, es santificado. Lo que es de Dios. Sus disposiciones serán de Dios. Lo que él diga, viene de Dios. Lo que él mande, es porque Dios lo quiere. Y si él permite que un día un hermano le vaya y le presente una poesía, Dios se lo permitió a él primero. Decía el apóstol Pablo, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. ¿Por qué decía eso? Todo le era lícito porque Dios le había dado el todo, ¿verdad? Él no tenía ley, un siervo de Dios, no, pues, no tenía ley eso. Todo le era lícito, todo. No dice, excepto eso, no, todo. ¿Cómo le servían? De la forma que necesitaban. Le preparaban los alimentos, sí. Le sonaban sus pies. María luego se fue directamente a sus pies. Ay, yo creo que lo vieron que venía caminando y rápido se pusieron a limpiar. Pero luego María se acercó y se pone a sus pies. Imagino, empezó, ay, señor, le quitó las sandalias o lo que llevaron puesto. Y dije, no, madre, ¿por qué? Porque había un entendimiento de que en él había una santidad y que todo le era lícito.